Ya está oficial, Antonio Conte llega al Napoli, se acaba de juntar un entrenador, una ciudad y un presidente que son capaces de absolutamente todo y aquí o sale todo muy bien o sale todo muy mal. Campeones de liga o en tres meses Conte está fuera y anuncia no a tu entrenador. Pero ¿quién es Conte? ¿Cómo juega? ¿Por qué llegó al Napoli? ¿Y qué va a poder hacer con este equipo que viene de ser campeón de Italia no hace mucho? Todo eso lo vemos aquí, vamos a verlo. Vamos por partes, Antonio Conte firma con el Napoli las próximas tres temporadas, contrato hasta 2027 siendo el entrenador mejor pagado de la historia del club, entre 6 y 7 millones anuales. El presidente de Laurentiis lo quería sí o sí, lo acabó convenciendo, pero hay que ver a qué entrenador trajo. Conte es un señor italiano de 54 años que estuvo en solo dos clubes en su etapa como jugador, salió de Lecce, ciudad del que él es natal y después se fue a la Juventus, donde estuvo desde el 92 hasta el 2004 cuando se retira. A partir de ahí estuvo como primer entrenador en el Arezzo, en el Bari, en la Atalanta, en el Siena y de ahí da el salto a la élite, Juve, selección italiana, Chelsea, Inter de Milán y recientemente Tottenham. Donde acabó peleado con todos, ahora iremos a eso. Pero antes hay que saber cómo llegó a este Napoli y por qué llega. El Napoli la temporada pasada fue ganador de la Serie A consiguiendo su tercer Scudetto en su historia con Spalletti y eso fue el principal problema. No saber gestionar el postcampeonato, no le dieron otra oportunidad a Spalletti, no le dieron continuidad al proyecto, lo largaron y de ahí han tenido tres entrenadores en una temporada. Fichan a Rodi García que venía del Al Nacer, no funciona, lo despiden, traen a Walter Mazzarri que venía de no estar entrenando, lo despiden y acaban la temporada con Calzona, el fútbol calzón que se enfrentó al Barcelona en Champions. El principal culpable del Scudetto del Napoli fue Spalletti, pero también tuvo mucho mérito de Laurentiis en darle la confianza y darle al proyecto. Pero la culpa del postcampeonato, de que el Napoli haya quedado décimo, sin Europa y la perotemporada en los últimos 15 años, es culpa del presidente, de Laurentiis. Este señor es un productor de cine, tiene una productora en Italia donde ha hecho más de 400 películas. Tiene una marca de lados, compró el Bari no hace mucho tiempo, pero como no puedes tener dos clubes al mismo tiempo, le dio el Bari la propiedad a su hijo, cosas del calcho. Es un tipo que está bastante loco, pero que salvó al club en 2004 cuando llegó donde el Napoli estaba a punto de desaparecer en tercera división. Él lo salva, lo compra por creo que fueron 40, 30 millones, lo salva, hace al Napoli sostenible y es de los pocos equipos de tabla alta de llegas europeas que no pierde tanto dinero y que es un proyecto estable. Pero es un tipo que está mal de la cabeza, anuncia los fichajes por Twitter, saca 30 camisetas de la temporada, como por ejemplo esta del 14 de febrero, hace un año que tiene el beso de soporta. Se pelea públicamente con entrenadores, con jugadores, se ha peleado con entrenadores, le dijo en su momento gordo a Gonzalo Higuaín. Amenazado a jugadores recientemente a su capitán Di Lorenzo, es un show y ese es el que contrata Antonio Conte. Un presidente especial con un entrenador muy especial y esa es la combinación que más me da miedo, pero al mismo tiempo que más me emociona de este Napoli. Y ahora hay que pasar a hablar de Conte para ver dónde ha estado y cómo le ha ido en su carrera como entrenador. Se retira en 2004 y en 2005 ya empieza a chambear como segundo entrenador del Siena, pero en 2006 tiene su primera etapa como primer entrenador en el Arezzo de Serie B y después Sevalvari también en Segunda División Italiana. Su primera experiencia en Serie A, Primera División, la tiene con la Atalanta en 2009, pero solo dura 4 meses y esa temporada la Atalanta termina descendiendo. Su primera mala experiencia de ahí vuelve al Siena en Segunda División donde los termina ascendiendo a Primera, teniendo a Chiro inmóvil en su plantilla, cosa curiosa. Y a partir de ahí le llega su evento canónico y la primera gran oportunidad de su vida, la Juventus. Ahí estuvo 13 años como entrenador y en 2011 llega y está hasta 3 temporadas jugando 133 partidos, ganando 90, empatando 30 y perdiendo solo 13, una media de alrededor de 4 partidos perdidos por temporada. Y los 3 años que está en la Juve, gana la Liga, logra ganar una Liga de 38 jornadas invicto, cosa que nadie en Italia lo había hecho y Conte lo consigue en la temporada 11-12. Solo encajando 20 goles y haciendo algo muy importante que era ganar la Liga para esta Juve porque en los 11 torneos que se habían jugado en el siglo la Juve solo había ganado 2 hasta que llega Conte. Ahí empezó la Juventus que ganó 9 ligas seguidas, 6 de ellas fueron con Allegri, pero las primeras 3 la consiguieron con Conte y fue quien armó el equipo que después supo potenciar y aprovechar a Allegri. Pero el mérito de construir ese equipo es de Antonio Conte. Además de las 3 ligas consigue una Supercopa con una generación de la Juve ya super icónica, Buffon, la BBC de la defensa, Pirlo, Marquisio, Arturo Vidal, etc. De la Juve se va en 2014 y llega a la selección italiana donde está hasta 2016 sobre todo por la Eurocopa. Con la selección juega 25 partidos, 10 amistosos, 10 de clasificación para la Eurocopa y 5 en el torneo continental donde se quedan cuartos de final cayendo en penales contra Alemania. Y de ahí se va su primera experiencia fuera de Italia porque llega al Chelsea en la Premier League. Está 2 temporadas, consigue 2 títulos, una Premier League la primera temporada y una FA Cup la segunda temporada. En total su Chelsea jugó 106 partidos, ganó 70, empató 15 y perdió solo 21. Llegó donde había Moni, el Chelsea de Abramovich, una nueva era, venía de Mourinho, Ancelotti, Mourinho otra vez. Pero es que solo habían ganado 4 ligas en el siglo y llegó Conte y ganó otra liga y se la ganó no a cualquiera, se la ganó a Guardiola en su primera temporada con el Manchester City. Y eso es algo que se le tiene que reconocer a Conte hasta el final de sus días porque solo 3 entrenadores han sido capaces de ganarle una liga a Guardiola. Antonio Conte, José Mourinho y Jurgen Klopp. Además esa temporada que ganó la liga consiguió un récord de la liga inglesa a ganar 30 de las 38 jornadas, ningún campeón ha ganado más partidos de la Premier. También consiguió 13 victorias seguidas que es también otro récord y de ahí vuelve a su Italia natal para entrenar al Inter, para mí su mejor equipo. Ahí está dos temporadas y consigue una liga, pero no cualquier liga, la liga que le quita el dominio a la Juve que él mismo armó. Decíamos que la Juve que ganó 9 ligas seguidas la empezó Conte, pues esa Juventus no consiguió 10 ligas seguidas porque el mismo Conte lo impidió con el Inter. Y de forma aplastante, consiguiendo 91 puntos y dejando el segundo lugar que fue el Milan con 79. La primera liga del Inter en 11 años, pero se va una semana después de levantar el trofeo porque el Inter no iba a seguir fichando, iba a vender jugadores, Conte no quería eso y se fue. Porque así es Antonio Conte. Y es así como empieza su última experiencia, la más reciente en su carrera que es entrenando al Tottenhuan. Está de año y medio y se pelea con prácticamente todos, empieza muy bien pero acaba muy mal insultando a afición, a jugadores y al dueño del club. Y eso que la primera temporada fue buena porque se acabaron metiendo en Champions con un equipo muy limitado, sobre todo ofensivamente. En la segunda temporada es donde se pudre todo y al final en una rueda de prensa llama a los fans del Tottenham impacientes, dice que el club está acostumbrado a no ganar nada y que el dueño lleva 20 años y no ha ganado apenas nada más que un título. Por lo que sea, al Tottenham no le gustaron esas palabras, se enojan, lo despiden y se queda sin chamba y es como ahora llega al Napoli. Y es el momento de ver cómo juegan los equipos de Antonio Conte, uno de mis entrenadores favoritos hasta que llegó al Tottenham. Pero su forma de jugar siempre me ha gustado mucho y creo que se puede adaptar prácticamente a cualquier equipo, te hace competir desde el día uno pero te exige mucho y ahora lo vamos a ver. Su forma de jugar se basa en tres centrales, puede jugar en un esquema 3-5-2 o 3-4-3 pero siempre basado en tres defensas centrales para sacar la pelota que es su sello de identidad. Lo lleva manejando desde el 2007, se asentó ya en la Juve, en el Chelsea empezó con cuatro defensas pero pasó después a tres centrales, ha sido su sello de identidad Antonio Conte. Hace equipos buenos en transiciones, que sean sólidos defensivamente y como dije antes basados en sacar muy bien la pelota. Y dicho por Antonio Conte, tienes que adaptar tu idea a los jugadores que tiene porque en la Juve estaba acostumbrado a jugar de alguna manera, llega al Chelsea y él quiere usar un 4-2-3-1. No le sale muy bien, el Arsenal lo golea y ahí es cuando pasa al 3-4-3. Vemos la mejor versión de Cantén, un doble pivote acompañado de Matic, un doble pivote que sería clave para su siguiente equipo en el Inter. Saca una gran versión de Hazard y una muy buena versión goladora de Diego Costa acompañada de Willian. Y ha hecho que jugadores muy limitados rindan a un nivel perfecto sobre todo en los carrilleros. Este Chelsea tenía a Víctor, Moses, La Cabra y Marcos Alonso. Teniendo una línea de centrales de Keish, David, Luis y Azpilicueta. Buenos jugadores, algunos no tan buenos pero que con Conte compitieron muy bien desde el minuto uno. Porque en la Juve donde estuvo antes me parecía que tenía un equipo muchísimo más para aprovechar. Y que el Chelsea es el primero en donde realmente él tiene que mover mucho, sacar mucho tema de entrenador para mejorar ese equipo. Creo que en la Juve tuvo más recursos, en el Chelsea se inventó esos recursos y después tiene para mí su mejor equipo que es el Inter de Milán. Un 3-5-2 aprovechando una doble punta de Lukaku y Lautaro sacando el mejor rendimiento que ha tenido el belga. Que se lo puede llevar al Napoli pero ya hablaremos de futuros fichajes para el Napoli de Conte. Vuelven a ser muy importantes los carrolleros y es que saca la mejor versión de Hakimi que marca 8 goles esa temporada. La mejor temporada goleadora de su carrera hasta el momento. Da los primeros pasos con Bastoni que ya es uno de los mejores defensas asentados en la élite. Saca el primer gran versión de Varela que también ya está siempre ahí en la élite. Hace un gran medio centro de Brozovic. Arma un equipazo. Y es una máquina perfecta al contraataque. Marcan 9 goles esa temporada de contragolpe. La cifra más alta de esa temporada en Serie A. Con una jugada muy marcada. Sacar el balón entre centrales. Balón largo sobre Lukaku que retenía la pelota. Dejaba de cara a un centrocampista que podía ser Varela. De primeras dejaba en velocidad a un carrerero que podía ser Hakimi. Centraba para que Lautaro Martínez marcar. Es una jugada que empezó a ser el Inter de Conte y que sigue siendo el Inter de Inzaghi. Era una defensa sólida que cada vez que se juntaba era muy difícil para el rival hacerles gol. Y que permitía que con espacios este equipo dominara todavía más. Desde el 3-5-2 pero también tiene una valoración que era un 3-4-1-2 con Eriksen de media punta. Ese para mí es su mejor equipo con diferencia. Donde mezcló unos recursos con propias ideas del entrenador. Los juntó y salió un equipazo que derrotó a la Juventus de Allegri. Recapitulando tenemos la Juventus donde aprovechó los recursos que tenía. El Chelsea donde se inventó recursos para que el equipo funcionara. Y el Inter que es la fusión perfecta. Pero es que luego llega el Tottenhuan. Que empezó siendo el Tatnam. Un 3-4-3 bastante equilibrado. Donde cuando llega el mercado de fichajes consiguen a Kulusevski. Para hacer un triplete bastante bueno arriba. Que era Geominsson, Harry Kane y Dejan Kulusevski. Que funciona bien. El centro del campo era un doble pivote por Holbeer y Bentancur. Un doble pivote bastante mixto. Que puede hacer de todo. Defender, atacar. Conte le pide mucho a esos dos jugadores que tiene en el medio. La línea de centrales no era la gran cosa. Sobre todo porque estaba Ben Davies, Dyer y el Kuti Romero. Que empezaba a hacerlo muy bien. Y creo que lo mejor de este equipo fue la dupla Harry Kane y Geominsson. Que se combinaron para generar 40 goles. Esto es un récord de la Premier. Haciendo un movimiento que se repitió un montón de veces. Y que siempre funcionaba. Kane bajaba al recibir. Y al mismo tiempo Son rompía el espacio. Y casi siempre el central se iba con Harry Kane. Y ese espacio lo aprovechaba Geominsson. Para que alguien como Bentancur le pusiera un pase al espacio. En la defensa se formaba un 5-3-2. Bastante sólido. También podía hacer un 4-1-4-1 en salida. Tenía bastantes cosas. Y creo que ese Tottenham era bueno en dos cosas. Sacando la pelota y la doble punta de estos dos. El inglés y el corea. Eso funcionó la primera parte de la temporada. En la que Conte estuvo desde el verano. Y algo que me gustó mucho fue que se adaptaba. Sobre todo cuando jugaba contra los grandes. En casa contra equipos de media tabla. Tabla baja tiene una forma muy clara de jugar. Pero cuando lo visitaba el City. Cuando ellos tenían que ir a Anfield. A Stamford Bridge se adaptaba muchas veces al rival. Conte es un entrenador que no suele ir a presionar. Sobre todo cuando tiene equipos como el Manchester City. Que sacan muy bien la pelota. No vas a ir a presionar a un City. Que con tres pases te parte el equipo y te hace ocasión. Ahí el tipo no tiene problemas con retroceder. Formar un 5-3-2. Estar ordenadito. Estar juntos. Y aprovechar los espacios cuando recuperes. Y eso me parece perfecto. El tipo se adapta. Pero tiene una idea clara. Como entrenador. Hay pocas cosas que le puedas ver mal a San Antonio Conte. Es de los mejores entrenadores del siglo. Sin exagerar. Armado equipos épicos. La Juventus. Que empieza la dinastía de nueve ligas seguidas. El Chelsea. Que le quita una liga a Guardiola. Y que es la cuarta que gana en el siglo. El Inter de Milán que rompe esa sequía. Que tuvo tras ganar una liga de los últimos 11 años. Y en el Tottenham todo sale mal. Pero es que es por lo malo que tiene Antonio Conte. Que es el carácter. Es un tipo muy difícil de manejar. Y no dicho por mí. Dicho por jugadores que lo han tenido. Directivos que han tratado con él. Cualquiera que conozca un mínimo Antonio Conte. Ya sea sobre todo gente dentro de la industria. Como cualquier aficionado. Sabe cómo es. No tiene problema con criticar públicamente a dueños. Afición. Jugadores. Otros entrenadores. La pelea que tuvo con Tugel. Evidencia un poco como es Antonio Conte. El tipo con más de 50 años ya no va a cambiar. Entonces hay que aceptar esas actitudes. Y para mí es un poco como Mourinho. No la forma de entrenar. Sino la forma de su carácter. Mourinho podría ser insoportable. Pero te hacía ganar. Y valía la pena soportar su carácter. Si te llevaba a competir cada partido. Con Conte es lo mismo. Vale la pena aguantarlo. Aguantar que te critique a ti siendo jugador. Si te hace competir todos los días. Pero cuando ya las cosas sobre el campo no funcionan. Ya no te hace tanta gracia que te critiquen. Eso le costó el trabajo en el Tottenham. Y eso le puede costar el trabajo en el Napoli. Sobre todo con el presidente que tienen. Eso es uno de los dos puntos malos que tiene Conte. Y el segundo para mí es su rendimiento en Champions. Ha jugado la Liga de Campeones 7 veces. Y solo ha estado una vez en cuartos de finales. Lo más lejos que ha llegado. Y incluso se ha caído en fase de grupos. Las dos veces que jugó con el Inter de Milán en Champions. Adiós en grupos. Y una de las veces que jugó con la Juve. Adiós en grupos. Es el talón de Aquiles de Antonio Conte. Pero por suerte para el Napoli ellos no juegan Europa esta temporada. Entonces ese no va a ser ningún problema. Y ya para ir terminando hay que ver cómo va a jugar con este Napoli. Y spoiler. Va a tener que fichar mucho. El Napoli viene de estar debilitado. Sobre todo en defensa. Donde sin Kimi y Jai no supieron cómo reemplazar su baja. Y te queda un equipo muy limitado para lo que quiera ser Conte. Para empezar no creo que juntes tres centrales. Que saquen bien la pelota en este equipo. Uno podría ser Di Lorenzo. El capitán que es lateral derecho. Pero puede jugar como tercer central o como carrelero. Pero es que está peleado con el Napoli. Su agente dijo públicamente que se quiere ir del equipo. Y el Napoli públicamente dijo que no lo va a dejar ir. Primer problema y apenas Conte va llegando. Los otros centrales son Rahmani, Juan Jesús y Nathan. Tres centrales que entre los tres no haces uno. Suena boniorno el central del Torino. Este un central perfecto. Ojito con este tipo porque es el futuro de Italia en la central. Junto a Calafiori y Bastoni. Pero el Torino te va a pedir bastante dinero. Y Conte en general es un entrenador que pide mucho. Si Chagasilla de Laurentiis no le gusta gastar mucho. Pero va a poder gastar si vende. Porque parece que Ozymen se va a ir sí o sí. Y honestamente me parece lo mejor porque alguien del carácter de Ozymen. Alguien que se enoja muy fácilmente. No creo que encaje muy bien con Conte. Así que la venta de Ozymen te puede servir para traer uno o dos centrales. En la portería estás cubierto. Meret no me parece espectacular en nada. Pero es buen portero. También con los pies bastante bien. Que creo que es algo que Conte usa mucho. Y de los carrileros no tengo ni idea quién va a jugar ahí. Porque en esta plantilla creo que solo hay un jugador que puede estar ahí. Que es Di Lorenzo. Y se está peleando con el Napoli. Otro puede ser Baratskella. Pero para mí sería desaprovecharlo. Y el mismo Baratskella está sonando para irse al PSG. Aunque si me lo preguntas prefiero usar a Baratskella. O que Conte lo use en una doble punta o un 3-4-3. En el centro del campo el doble pivote. Creo que está muy claro que será Lobotka. Que es de los jugadores que más ha rendido esta temporada. El único que se podría salvar quizás del centro del campo. Y lo acompañará Anguiza. Creo que es un doble pivote que funciona. Y creo que ahí no vas a tener que fichar. Si vas a tener que fichar en los carrileros. Repito. Quizás tanto en derecha como en izquierda. Y arriba pues la sesión de Lukaku. Si no Simen no veo a Gio Simeone teniendo el puesto de titular. Tampoco a Raspadori. Que quizás es un buen jugador de rotación. O incluso de extremo partiendo en un 4-3-3. Y si llega Lukaku cedido. Pues ya te libera dinero que puedes usar en otro fichaje. Porque el Chelsea pide 40 millones. Pero una sesión quizás con Conte funcionaría. Que Lukaku viene a hacer una gran temporada en la roba. El problema es que nadie quiere pagar 40 millones por él. Pero esta temporada de 24-25. Pero esta temporada 23-24. No hay 5 delanteros centros mejores que Lukaku. ¿Quién lo puede acompañar? En un 3-4-3 quizás es Lukaku. Baratskelia y alguien más. Puede ser Lindstrom o puede ser Raspadori. En un 3-5-2 pues Lukaku arriba con Baratskelia. Pero va a tener que fichar bastante. Y ahora vamos a las conclusiones. Es un entrenador buenísimo. De los mejores de este siglo. Pero que viene de una experiencia muy mala. La peor que ha tenido como entrenador. Y llega un equipo que se ha gestionado muy mal este último año. Juntas a un entrenador y un dueño muy problemático. Una plantilla que necesitan muchos fichajes en casi todas las líneas. No tienes competencia europea. Eso te puede jugar a favor. Porque solo vas a jugar Liga y Copa. Mientras tus rivales al título van a jugar 3 competiciones. Y es que si fichas a Conte es para competir. Ya, a Conte no le interesa un proyecto a largo plazo. Conte siempre llega a competir desde el día 1. Y quiere rendimiento inmediato. Por lo tanto quiere fichajes. Se los vas a dar. Le vas a decir que no. Que mejor el próximo verano. Que no te vas a gastar 40 millones en un central que él quiere de la Liga Polaca. Porque así es Conte. Él en su cabeza estoy seguro que quiere competir con Inter, Juve, Milan por la Liga. No quiere intentar pelear por entrar en Champions o algo así. Conte quiere ganar cosas. Puede ser una combinación de entrenador, ciudad y presidente muy pasional. Que salga muy bien y sea la combinación perfecta. O que esto en dos meses ya sea un desastre. Déjame en los comentarios qué opinas de Antonio Conte al Napoli. ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Va a ser la nueva era? ¿En dos meses está despedido? ¿Qué crees que pase con este equipo? Tendrá en los comentarios. Recuerda que te puedes suscribir al canal activando la campanita y dándole a mijeta de este lado. Para que no te pierdas ninguno de los videos que se suben al canal. Como los dos que están apareciendo aquí. El último que se subió y algún aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Por mi parte es todo. Que viva Baratskelia. Y nos vemos en el próximo video.